Bueno, porque eran 13 acciones para el 2013. Dentro de estas 13 acciones, que son muy importantes, he puesto con gris aquellas en donde ya se han iniciado distintas actividades o programas por parte del gobierno para empezar a implementarlas. Estas 13 acciones, que son, les digo, la base de este año, pues están en los términos que aquí vemos, el Programa Nacional de Prevención del Delito, la publicación de la Ley de Víctimas, está en gris porque, como ustedes saben, ya se publicó, los códigos penales y de procedimientos penales únicos. En fin, no entro a estas 13 acciones en detalle, pero lo que sí les quiero decir es que estas son, así como la base, el fundamento de lo que el gobierno actual piensa hacer para desarrollar sus programas en el transcurso de este año y las de arriba en el transcurso del gobierno. A estos cinco ejes de gobierno y a estas 13 acciones inmediatas tenemos que agregarles el famosísimo Pacto por México. Pacto que ustedes saben ha sido firmado a través o por los tres principales partidos, PRI, PAN y PRD. Pacto que tiene una visión instrumental ya muy definida de qué es lo que se tiene que lograr en el aspecto político para avanzar en aquellos puntos indispensables para darle cumplimiento a los dos elementos que vimos antes. Este Pacto por México está integrado por cinco acuerdos, cinco acuerdos que vemos aquí de manera muy clara, cuáles son estos cinco acuerdos y cuáles son algunas de las acciones que provienen de estos cinco acuerdos. En total son 95 compromisos que integran el Pacto por México. Y hoy en día, estimados compañeros, hoy en día, pues parece que la forma como se va a integrar la visión del nuevo gobierno, la manera como se van a priorizar los distintos temas que se les va a dar atención, las prioridades que se van a tratar por Enrique Peña Nieto están dadas por estos elementos que les platico. ¿Y saben qué? Que hasta el momento, hasta el momento, el número de veces que aparece la palabra turismo en los cinco ejes es una. El número de veces que aparece la palabra turismo en las trece acciones es cero. Y en el Pacto por México, en estas 95 acciones, tampoco aparecemos. Y no me refiero a la denominación que puse yo de las trece acciones resumidas, no, me refiero a los documentos en donde se desarrollan estas acciones. Me refiero no a los cinco ejes que se establecían con esas palabras, sino me refiero a el documento, a la parte de fondo en donde se desarrollan estas ideas y no estamos presentes. Entonces, en la primera parte, en las tres primeras láminas, lo que les quise transmitir es el turismo es fundamental, es importantísimo. El turismo nos permite generar todo lo que ustedes han visto en el transcurso de esta mañana. Pero en la segunda es no estamos, pues no estamos. Ahora bien, ahora bien, hay una serie de limitantes que se han establecido para el turismo, que se han identificado para el turismo. Este es un documento de ustedes, de Zeneta Nahua, que seguramente lo hicieron ustedes aquí. Y ahí están estos factores, dentro de los que se han reconocido como los principales factores limitantes que están obstaculizando nuestro desarrollo turístico, pues están los que aquí se señalan, que son, desde luego, muy diversos, pero, pues el más importante en la investigación hecha precisamente por ustedes, es la inseguridad, la violencia y el narcotráfico. Son las limitantes más importantes. Y dentro de estas limitantes, pues, precisamente, algunas de las acciones que acabamos de ver o de los ejes o de los 95 compromisos establecidos en el Pacto por México le dan respuesta a estas limitantes. Es decir, lo que hemos visto en estos nuevos instrumentos de política que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto, le dan respuesta clara a nuestras limitantes. Así se lo dan, desde la infraestructura hasta, desde luego, la paz o la seguridad. Ahora bien, esta atención parcial que digo yo, nos lleva a la pregunta que nos tenemos que hacer a final de cuentas es, pienso yo, no es decir, que mal de este gobierno, no nos tomó en consideración, nos hacemos las víctimas, no, yo creo que no lo podemos orientar desde esa perspectiva, porque, digo, obviamente hay una falla ahí importante, pero quiere decir que también nosotros no hemos sido capaces de transmitirle al gobierno la importancia que tiene una actividad como la nuestra. Es decir, hay una falla también de este lado que tenemos que reconocer en que no hemos sabido que el gobierno nos compre nuestro producto que además es extraordinario, que se llame turismo. Y desde luego, si esto es así, yo la pregunta que me hago es, ¿cómo nos debemos nosotros de vincular? ¿Cómo nos debemos nosotros de relacionar y de engarzar, como pongo aquí, con los tres grandes elementos de política que hay hoy para estar presentes, para definirnos, para lograr una mayor conciencia respecto de nuestras necesidades, respecto de las limitantes que nos impiden crecer al ritmo que necesitamos y de las implicaciones que esto tiene, desde luego, para nuestra nación? Bien, ahí pienso yo, estoy dando algunas, identificando algunas áreas que están dentro, por ejemplo, de los cinco ejes de gobierno, es evidente que en el área de prosperidad tenemos nosotros un lugar, somos nosotros una pieza muy importante de ese rompecabezas, como es en la promoción de oportunidades e igualdad social, turismo a nivel hombre, municipal, etcétera, que permiten precisamente entrar a estos temas o en los cinco ejes de gobierno el fortalecimiento del país como uno de los grandes actores que Peña lo define como uno de sus grandes propósitos, pues el turismo tiene ahí también un papel muy importante que jugar. ahí estamos, ahí realmente tenemos esa posibilidad de participación. Bien, lo mismo hago en las trece acciones inmediatas, identifico aquí algunos rubros en los cuales no son absolutamente naturales y afines y desde luego aún en el pacto por México, aún en este gran acuerdo entre los mismos partidos políticos, también tenemos un lugar, también tenemos ahí una función como tal. De tal manera que mi visión de el contexto político en el turismo el día de hoy es precisamente responder a esta pregunta para lograr entrar. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que en realidad sucede es que sin embargo hay muchas agendas que compiten, es decir, los temas por supuesto por su importancia y como tales sí tienen un peso, pero el peso en política es generalmente un peso relativo y no absoluto. Y entonces lo que nosotros vemos es que desde el inicio del gobierno existen ya una serie de agendas que están compitiéndonos y metidas. En primer lugar, hay una gran expectativa positiva, diría yo, del gobierno de Enrique Peña Nieto. Si vamos nosotros a tener charlas, pláticas con los distintos sectores de la economía nacional, hay una buena expectativa, es decir, hay una buena aprobación ahorita. Hay, en el mismo sentido, respecto de su gabinete, las reformas a la administración pública federal que marcaron algunas de las características estructurales del gobierno ahí sí, y el cambio de la relación con el Congreso que ya hemos visto que es algo nuevo. desde hace muchísimo tiempo no teníamos un presidente que iba a platicar con las distintas fracciones como lo hizo el presidente Peña hace unos días en el Senado, etcétera. Pero estas son las agendas que nos están compitiendo. Por el otro lado están los grandes proyectos que ya estamos viendo, que ya los estamos viendo. ahí señalo algunas, la reforma educativa por ejemplo es un planteamiento fundamental y bueno, de una importancia que no tiene parangón porque yo creo que es el futuro de nuestro país, los jóvenes y los niños. Pero aquí están los grandes temas que se han estado hablando hasta el de esta semana que es la cruzada contra el hambre y que creo yo que es un anuncio que a todos los mexicanos nos parece pues que es muy apropiado, nos parece muy correcto que el gobierno de manera abierta sin pretender poner abajo del tapete o esconder que hay muchos, muchos millones de mexicanos que están en pobreza extrema, en pobreza alimentaria que los tenemos que atender. Entonces, tenemos estos temas que son los grandes proyectos y a estos grandes temas se integran los temas de coyuntura, los temas como la deuda de los estados y municipios que bueno, ha estado hoy realmente en visión y en boca de todos, la violencia en el centro del país, lo que hubo el fin de semana, etcétera, que repuntó, la crisis de los partidos, el PAN que perdió una parte importantísima de su padrón, el PRD que no sabe qué hacer con Morena, el PRI que acaba de citar a su asamblea nacional, es decir, estos son los temas y el de hoy, ¿no? El tema de hoy, ¿no? El de la señora Cacés. Bueno, es el tema de hoy. Entonces, estos son los temas, estos son los temas, unos inmediatos que se olvidan pasado mañana, otros más definitorios y otros que van a marcar al gobierno en el largo plazo, pero que son la gran agenda de los, lo que pasa y el turismo. Tenemos que subirnos, señoras, señores, si no nos subimos a la discusión de una manera inteligente, hay que echarle coco, que nos permita hacer evidente a la sociedad nuestros beneficios, pues, va a ser muy complicado que podamos liberar esos factores que hoy en día nos están limitando. Bien, por último, simplemente, qué bueno, les quería aquí plantear quiénes son los funcionarios del turismo. Estos son los principales funcionarios del turismo, están aquí. Yo coincido plenamente con la respuesta que acaba de dar Paco Madrid con relación a la secretaria Ruiz Macié. Yo estoy convencido, después de haber visto, analizado a muchísimos funcionarios de primer nivel en el gobierno, que lo más importante de ellos no es el conocimiento técnico, sino el liderazgo que le puedan imprimir a la función. Ese liderazgo que realmente es el que permite ir integrando a las diferentes partes para dar resultados. A final de cuentas, estoy convencido de que ese es el liderazgo de Claudia Ruiz Macié. Los demás, bueno, tienen más o menos experiencia en lo suyo, obviamente, Carlos Joaquín González, pues ustedes saben que viene de una familia dedicada precisamente a la prestación de servicios turísticos, etcétera. José Salvador Sánchez es un hombre que si bien no ha estado relacionado, sí ha estado metido en las actividades de planeación. Francisco Mas ha estado siempre en actividades de innovación, es decir, hay relación, es gente que yo creo que va a ser un buen papel, sobre todo liderados por Claudia, Héctor Gómez Barraza, pues ha estado en Fonatur, regresa ahora en Fonatur, y Rodolfo López Negrete, que en el Consejo de Promoción Turística es Vox Populi, que ha hecho un buen papel y por lo tanto ahí se mantiene. Bien, habiendo dicho esto, entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Es esta lámina, nada más, en donde les quiero simplemente decir que actualmente hay una gran competencia por las agendas y el turismo, nosotros no estamos ahí, es necesario que estemos. Hasta ahora, las acciones que nos pueden promover, que pueden hacer que el turismo marche más, se impulse, son completamente periféricas al turismo como tal, es la seguridad, son las reformas que hablamos, etcétera, esos temas que ahí tengo identificados y que se las dejo con mucho gusto para una reflexión de mayor profundidad, pero esos son. Y el futuro inmediato que yo veo que creo que es imprescindible que tengamos presencia es en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Sejano.